Entre el 28 de marzo y el 3 de abril llegaron al país 12 buques. De estos, 10 desembarcaron en Puerto Corinto. Informaron autoridades portuarias de Nicaragua en su informe trimestral. Cinco buques containeros que trajeron en 765 contenedores productos de importación conteniendo cerámica, llantas y equipos médicos y se exportaron en 1,106 contenedores productos como azúcar, banano, camarones, madera, café y maní para un total de 28,282 toneladas. En este mismo puerto se atendieron tres buques tanqueros que trajeron 18,774 toneladas métricas de búnker y se exportaron 22,000 toneladas métricas de melaza para un total de carga de 40,774 toneladas métricas. En Puerto Corinto se atendieron dos buques con 20,737 toneladas métricas de harina de soya y 7,500 toneladas métricas de fertilizante. En el puerto Arlencius se atendió al buque internacional Charlot, que trajo 773 toneladas métricas de abarrotes, llantas, repuestos, artículos ferreteros y bombas de agua. En este puerto se exportaron 449 toneladas de frijol, máquina picadora de madera, cacao, café, ron y se atendieron nueve barcos de cabotaje nacional con 1,248 toneladas métricas con productos básicos que van hacia diferentes partes del Caribe. En el puerto Bluff de Bluefields se atendió a la embarcación Cuatro Marías con 1,600 galones de diésel y 52 barcos pesqueros. En Puerto Cabezas se atendieron 54 embarcaciones pesqueras y menores. En tanto, en Puerto Sandino se atendió a una embarcación procedente de Vietnam con 23,530 toneladas métricas de clinker. Marcos Medina, Noticias 12.